hola qué tal cómo estamos bienvenido a mi canal bien ahora que tengo este maquillaje de ojos que utilice una paleta de marc jacobs bueno aquí ya tengo un ojo listo el otro es el que vamos a hacer juntos es esta paleta de la que te estoy hablando de marc jacobs te voy a dejar todo el nombre de la paleta en la caja de descripción así es como se ve por dentro y esta paleta es buenísima me encanta bien el primer color que voy a utilizar es este es como un marrón neutro diría yo y lo estoy aplicando en el pliegue de mi ojo un poquito más arriba ya te he explicado muchas veces que yo siempre hago esto de ponerlo más arriba porque mi ojo es muy pequeño entonces así hago la ilusión de que mi párpado está un poco más pues un poquito más grande al poner esta sombra más arriba de mi pliegue y lo estoy poniendo con una brocha para difuminar desde prácticamente desde la ceja hasta el final de mi ojo y si te fijas no estoy alargando en esta ocasión la sombra sino que lo estoy haciendo más bien como redondo esta es la segunda sombra que voy a utilizar y esta simplemente es para difuminar esta otra sombra que puse anteriormente y sólo la parte de arriba para que haya como ese degradado que siempre se ve súper bonito en las sombras de ojos realmente eso es lo que hace que se ve un maquillaje como pulido como profesional que esté todo bien difuminado el siguiente color es el color violeta morado que viene en esta paleta que es totalmente frío y este lo voy a aplicar ya en la cuenca de mi ojo pero también haciendo un poquito de trampa y poniéndolo un poquito más arriba para seguir con esta o seguir dando la ilusión de que mi párpado móvil y está un poquito más grande y esto es una brocha de difuminar pero es un poquito más precisa que la que había utilizado anteriormente y sigo difuminando quiero que este color quede muy muy bien difuminado en esta zona no quiero ninguna línea marcada y esta misma sombra que utilice anteriormente es la misma que voy a utilizar en el párpado móvil y esto lo hago nada más para tener una capa extra de sombra porque quiero esta parte del párpado el párpado móvil quede muy muy intenso ahora voy a utilizar este lápiz negro que también es de marc jacobs y también te lo dejo escrito en la parte de abajo por si te interesa el color y cómo es que se llama el lápiz va a estar escrito todo en la caja de descripción y con este voy a hacer un delineado en la línea de pestañas superiores no me importa si el delineado no queda perfecto porque lo voy a difuminar más adelante entonces ahorita sólo me aseguro que el delineado esté muy bien entre las pestañas quiero que todo quede muy oscuro entonces me aseguro que el delineador esté por todo la línea de pestañas superiores ahora sí como te dije estoy difuminando este delineado y luego con un pincel muy muy pequeñito y simplemente hago eso extiendo este delineador que acabo de hacer ahora con la sombra negra que viene en la paleta que se está de aquí es un color muy muy intenso y este lo voy a poner también en todo el párpado móvil y si te fijas estoy utilizando el mismo pincel con el que rompí el delineador anteriormente es un pincel muy pequeñito muy preciso que para ojos pequeños y ver sirve perfectamente bien sobre todo al utilizar este color negro yo no quiero que este color se vaya a un lado que yo no quiero quiero que quede bien específicamente en el párpado móvil por eso es que utilizo este pincel tan pequeñito y el color negro ya sabemos que si se nos va a otro lado que no queremos puede ser un desastre así es que por eso es mejor utilizar pinceles pequeños especialmente en ojos pequeños y bueno estas sombras se difuminan no tienes una idea lo fácil que es difuminar estas sombras yo diría que prácticamente se difuminan solas necesitas muy poco esfuerzo para difuminar las yo había probado sombras que se difuminan fácil pero esta es una maravilla en verdad a la hora de difuminar ahora ya que tengo el color negro donde yo quiero voy a utilizar un pincel limpio para difuminar difuminar solo el borde de este color negro igualmente lo hago con mucho cuidado porque no quiero que este color negro se vaya a otro lado donde yo no quiero es muy fácil que el color negro se riegue por todos lados si no tienes cuidado entonces por eso utilizo pinceles pequeños ya te ya te lo dije ahora con esta sombra la más clara que viene en la paleta voy a iluminar el hueso de la ceja y lo hago nada más de la como de la mitad de la ceja hacia atrás y de nuevo con un pincel difumino por si acaso es que me hubiese quedado algún corte raro ahí ok ahora la parte divertida del look esta sombra que es demasiado bonita es una sombra muy especial y lo aplicó con mi dedo y lo aplicó como dando golpes solo en la parte central de mi párpado y ve que bonita y ya después que la tengo donde yo quiero las que tengo la sombra donde yo quiero con un pincel me voy a ayudar para difuminar los bordes para que otra vez no haya ningún corte extraño el mismo lápiz que utilice en la parte de arriba lo utilizo en la línea de pestañas inferiores y tanto por fuera como por dentro del ojo también quiero que la mirada quede muy intensa y ahora con la misma sombra negra de la paleta estoy como sellando este lápiz y aparte también difuminando lo para que no quede una línea marcada sino que quede quede un poquito más ahumado y me aseguro que el negro esté en cada rincón de las pestañas ahora con el color morado voy a difuminar un poco más ese negro la parte de abajo para que se vea un poquito más ahumado porque es lo que yo estoy buscando no quiero tener una línea muy marcada de negro cuando haces este tipo de maquillajes es muy importante que maquillaje es también la parte de arriba de tu ojo como la línea de agua superior si es que se puede llamar así porque de repente se puede ver unos espacios blancos o sin maquillaje y no se ve nada bonito entonces cuesta mucho trabajo maquillarla no sé si a ti te cueste lo mismo pero a mí me da como cosquillas al maquillar esa parte pero si es muy importante que lo hagas ahora aplicó estas pestañas postizas que también te los de las dejo escrito en la parte de abajo y ya nada más estoy como detallando todo cuidando que los dos ojos queden los más parecido posible ahora con esta sombra que es satinada es la sombra de en medio es súper bonita que al verlas y no te dice mucho pero ya cuando la pones da mucho brillo lo estoy aplicando en los lagrimales y también esa sombra la aplicó solo en la parte más alta del hueso de la ceja un poco de rímel en las pestañas inferiores también aplicó en las pestañas superiores pero utilizo un rímel diferente este me vino en una caja de boxy charm y la verdad es que me gusta mucho y simplemente esto lo hago para que mis pestañas naturales se peguen con las pestañas postizas y bien ya para terminar el resto del rostro ya lo tenía hecho pero estoy como marcando un poquito más estoy utilizando este bronceador de fenty que ya que es un vídeo te lo dejo aquí en la parte de arriba y un poco de rubor no lo mostré aquí en el vídeo no sé por qué se me pasó pero también te lo dejo escrito en la parte de abajo y estoy utilizando realmente muy poco rubor y un color muy muy bajito para que no se vea muy marcado el rubor no es lo que estoy buscando mi iluminador favorito este de kevin aquan y ve que bonito iluminador es que puede ser muy sutil pero no deja de ser bonito es desde hace mucho tiempo yo creo que es mi iluminador favorito de que bonito queda en la piel ya por último los labios estoy delineando un poco para tener como más definición en mis labios y igual es un color muy neutral para que no compita con los ojos y de labial utilizo este de esta paleta de anastasia beverly hills también te lo dejo en la parte de abajo y bueno eso sería ya todo por el vídeo de hoy espero te haya gustado fue un vídeo bastante rápido quería hacerlo así rápido ojalá te guste ojalá que funcione y si es así dame like déjame un comentario en la parte de abajo por favor muchos abrazos y te veo pronto en el siguiente vídeo ok adiós